Bueno gente, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a cómo se juega este evento, este nuevo modo que ha salido, que se llama Fiesta Anual, y voy a enseñarles a cómo se juega cada juego, porque en ese modo hay muchos juegos, así que les voy a enseñar a cómo se juega, a cómo funciona cada uno. Bueno, este video va a ser un poco rápido, porque la verdad no he dormido nada, ya son las 4 de la madrugada, creo que va a ser las 5 ya. Wow, Laura, si ya hablé con Laura también. Aquí, esta parte de aquí es para apostar con la mascota, ¿no? Obviamente si acá puede ganar el hamster, puede ganar el castor o si no el pingüino. Y para apostar quién va a ganar, tenemos que pararnos acá en este triángulo amarillo. Triángulo amarillo. Pero obviamente ahorita no puedo, porque ya han apostado y están corriendo la carrera. Yo quiero que gane a ver el panda. ¿Dónde está el panda? A ver, el panda está... Aquí está el panda. Me pongo acá en este triángulo amarillo y pongo a botar. Y la carrera va a comenzar en 14, 13, 12, así. Cuando termine de terminar esa vaina, van a correr ya. Y si gana, gana. Si pierde, pierde ya. Ok, chucha. Y haces 1. Ahora, siguiente. En este juego de acá... ¿Por qué está mascota ahí? Ahora sí. Este de acá es un control remoto. Solamente vamos a poner en acelerar y... Y esto es para acelerar... Puta, ya la caída. Bueno, aquí podemos bailar, ¿no? Podemos poner... Bailamos y... Estamos bailando. Bien perrísimo, ¿no vemos, no? ¿Verdad? Y aquí... También es para bailar, creo, ¿no? A chucha. Aquí es para irnos a otro mundo. O sea, para visitar a... ¿Cómo hacemos a Sajil? La novia de... La novia de... Máxim. Misha. Nos tomamos una foto. Le perreamos ahí un rato. Y ya está. Y bueno, ni bien entran acá, tienen que tomarse una foto con K, porque si... Te tomas una foto con K, te van a regalar esos fragmentos, ya verán después de que hablo. A ver... Ya está. Hay una foto. Ya está. Y... Lo descargamos. Ya está. Nos tomamos la foto con K. Ahora, en esta parte de aquí, este juego es para bailar, ¿no? Lo ponemos acá en invitar. Y les voy a mostrar realmente cómo se juega este juego, ¿ya? Porque algunos dirán, este... No van a entender cómo se... Es como Audition. No sé si conocen. Audition es un juego en la que... Cuando el pulso llega acá en medio, ven este botón de disparo. Cuando el Laura se... Se pone en el centro del... De este botón. Lo tienen que presionar. Disparo. Ahí. Uno. 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 Ahí. Uno. Ahí. Presiono. 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 Cuando casi llega... Cuando llega al centro del botón, ahí lo presiono. Cuando llega al centro del botón. Ahí. Uno. Ahí. Uno. Disparo. Disparo. Baila. 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 Ahí. Ahí. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. 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 Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. 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 Diecinueve. Veinticinco. Veintisiuno. Veint gentleman. Andra. Veintisiete. Esa aura de color Se pone más pequeño, ahí lo presionan rápido Antes que desaparezca Si tienen algún audio Ponenlo en los comentarios Yo voy a dormirme Espero que desayunen bien, coman bien Tomen agua, lávense el poto Y bueno, hasta la próxima, chau chau, cuídense